Atención con este material, esto ocurría en San Lorenzo, un choque en el que los conductores del vehículo estaban alcoholizados aparentemente según la denuncia que se hace, casi pierden la vida incluso también otras personas en el accidente. Vamos a ver, ahí está el material. Esto ocurre en San Lorenzo, una calle bastante conflictiva que son las calles 10 de agosto y España y el relato que se hace en redes sociales es de que las personas estaban totalmente ebrias, totalmente ebrio el conductor del vehículo. La conductora de la moto se salvó de milagro. El acompañante totalmente ebrio, es lo que dice la denuncia, también quiso pegarle a los bomberos una vez que llegan para dar una mano, que le estaban ayudando. Tuvo que intervir la policía. Esto es lo que ocurre en San Lorenzo, en las calles de 10 de agosto y España. La denuncia se está haciendo viral a través de redes sociales, a través del Facebook, Instagram y demás, hacen circular este video de este momento que se vivió en la ciudad de San Lorenzo, donde estos conductores en aparente estado de ebriedad, de día, casi chocan con una moto, bueno, chocan con una moto, casi se salvan de milagro, como dice el reporte. Cuando llega el cuerpo bombero a ayudarlos, se ponen a pelear con los bomberos, llega la policía, no hay muchos detalles, quiénes son. Se hizo un reporte policial, seguramente la gente de San Lorenzo que nos cuenta a través del WhatsApp, porque esto fue a plena luz del día. Así que no hay excusa para que alguien no haya visto y cuenta acá por WhatsApp. No le importan las leyes, no le importa la vida de nadie, hacen lo que quieren. Este país es una joda. Lo que pasa es que no hay consecuencias por manejar alcoholizado. No pasa nada en este país. En los otros países te sacan el registro. Sí, las consecuencias son terribles, te vas a la cárcel. Pero ni siquiera se intentan poner por la policía o los intervinientes en otros países, porque saben que van a ser brutales. Acá le escupen, le patean, le todo a la policía. No, no, no. ¿Es que les supieron lo que pasó hoy? No. Que a un móvil de Canal 9 le robó un policía a un celular. Ah, no, 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 no escuché. Le terminó pidiendo disculpas después. No te pude. La historia es así, por el hecho que sucedió de la señora que murió esta mañana en la madrugada. Él dejó su celular en el asiento lo que escuché. Se levanta, se olvida, el celular agarra no sé quién, agarra no sé quién. Bueno, nadie supo que era el policía que estuvo al final. Finalmente, después él recurre a una cámara, a un local comercial. No te puedo. Y a través de la cámara, llegas a ver, se va a la comisaría, no el policía. Ya se está yendo su día libre a Paraguari. Le llama, nadie, no atendía hasta que le llama al propio comisario, atiende. El celular ya no tenía el chip, ya no tenía esto porque estaba roto. La lámina, nada, ya le sacó. Ya lo transformó como para... Le devolvió y le pidió disculpas. Perdón, sin querer. Mil excusas. Mil excusas. Perdió muchos archivos, cosas que él tenía. Un periodista y un policía estaba cubriendo el accidente. Bueno, después del chisme así. Pues sí. Preguntaban sobre los datos de este accidente de tránsito y nosotros tenemos ya un video nuevo que nos facilitan justamente sobre este accidente de tránsito que ocurrió hoy a las 14.45 ocurrió este accidente de tránsito. Y bueno, los implicados, ¿dónde? Ahí está, miren, fíjense. Ay, Dios mío. Ahí está, esta cámara de seguridad. No puede ser. Así que en exclusiva a la producción de Pelusas conseguimos el video. Pero escúchame, Freddy. Esto fue simultáneo. Sí, totalmente. Atendé, atendé. Ahí van los vehículos. Mirá, atendé lo que va a hacer. Ahí va la motociclista en la preferencial y ahí le pasó encima. Dios mío. Es que fue imposible que este hombre pare. No, imposible. Pero claro que más imposible es que estaba borracho. Pero de cualquier manera, Freddy. Las motos estaban encima ya de él. Pero la moto iba por su carril preferencial. Freddy, lo que vos me digas. No pudo frenar ese tipo. No, ya no pudo frenar. Pero fíjate, ahí dice pare. Pare, enorme. Yo sé todo lo que vos me decís. Pero te estoy hablando del momento. No puedo escutir. ¿Eh? No puedo. Ok. No puedo. Bueno, la cuestión estaba en que ese vehículo tenía que parar. ¿Verdad? Y ahí, como vemos, nadie para. Todos van sacando la punta, sacando la punta, ¿verdad? Y va la moto confiada y ahí la camioneta le pasa por encima, como ustedes pueden ver. O sea, que pudo haber sido terrible. Pudo haber sido mortal. Bueno, 14.45 de hoy. España y 10 de agosto ocurrió este accidente. El que conducía el vehículo tiene 20 años. Se llama Nicolás Gregorio Gómez Amaniego. ¿Y cuánto le salió la prueba de Alcotez? 0.488. 20 años. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Atajate. Porque viste que iba acompañado con otro amigo, ¿verdad? Bueno, su amigo, su acompañante es José Alejandro Rodríguez Alonso, de 36 años. ¿Sabe cuánto le salió la prueba de Alcotez? 1.438. Que se tomaron a favor. Pero estaban dobladísimos. Desde que ahora están tomando. Bueno, la víctima es Cristina Martínez Caballero. Ella tiene 33 años. Carvalho, mejor dicho. Tiene 33 años y tuvo lesiones en la pierna izquierda. No más. Esta mujer. Y dentro de la camioneta se encontró una conservadora con botellas de cerveza. Ay, iban a seguir. Y trae y de otro lado. ¿Dónde iban? Por supuesto. Yo estoy mal. En mi internación me volví loca o escuché que están queriendo adelantar el registro de conducir de Alemania. A los 16 años. Pero es una locura. Es un proyecto de ley que presenta, no recuerdo, sin menor ánimo de ofender ni nada, es el legislador, el diputado que está en silla de ruedas, ¿verdad? No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero nada más para identificarlo, él es el que presenta este proyecto de ley. Para mí es una locura. Y seguramente. No, ¿cómo? Freddy. Yo sé que puede haber chicos responsables, pero el 90% no lo es. ¿Y seguro? No, perdónenme. Es un tema que está en discusión.